¿Qué es el tratamiento de terapia triple? En los últimos 30 años tuvimos el privilegio de descubrir el tratamiento de terapia triple. Este cambió el pronóstico de vida de pacientes infectados con VIH. De manera tal y que a partir del año 96 nosotros pudimos frenar la mortalidad, y también mejorar en forma marcada la calidad de vida de pacientes infectados con VIH. Entonces, en la década siguiente nos dimos cuenta de que el tratamiento no solo previene la protección de la enfermedad, sino que también es el arma más poderosa para prevenir la transmisión. Virtualmente, una persona que está tratada y que tiene una carga viral no detectable, o sea que está biológicamente suprimida, se transforma en una persona que no transmite el VIH por ninguna vía, ya sea de la madre al niño, ya sea en parejas homosexuales, parejas heterosexuales, o aún en drogadictos endovenosos. O sea que al darnos cuenta de todo esto, trabajando con nuestros amigos internacionales, incluyendo Fabio Mesquita, que ha sido un gran apoyador de esta estrategia, nosotros usamos la noción del tratamiento como prevención para desarrollar un nuevo gol global, el gol del 90-90-90. Si nosotros logramos diagnosticar el 90% de las personas infectadas con VIH al menos para el año 2020 y logramos que el 90% de ellos inician el tratamiento en forma sostenida, y si logramos que al menos el 90% de los mismos tengan su carga viral no detectable en forma también sostenida, para el año 2030 podríamos lograr una caída de la morbilidad, mortalidad y de incidencia de VIH del 90%, con lo cual la pandemia como la conocemos habría terminado, y la pandemia de VIH habiendo terminado se habría transformado en una enfermedad esporádica, infrecuente, de baja penetración a nivel social. Esto no quiere decir que vayamos a erradicar la epidemia, sino que la podemos controlar, y al controlar la epidemia hacemos que sea mucho más fácil con las nuevas armas y con la combination prevention, ya sea profilácticos, quimio-profilaxis con antirotrovirales, y en un día futuro, Dios quiera, con el uso de vacunas y una cura efectiva, poder sí entonces hablar de erradicación. Pero hoy por hoy estamos a punto de lograr lo que nunca habíamos creado que era posible, que es con el tratamiento antirotroviral, básicamente terminar la pandemia como la hemos conocido.